Si yo les digo SNK, ¿ustedes en qué piensan? Si son personas despiertas, piensan en el King of Fighters, ese tipo de juegos. Bueno, SNK creó un juego en 1980 que se llama Sasuke vs Commander. Este juego tiene una historia muy interesante para mí y creo que va a ser más larga la introducción que el gameplay que voy a hacer porque yo pierdo mi rápido aquí. Una vez vine borracho, en el año 2001, a casa. Llegué borracho y mi padre estaba, bueno, también borracho, obviamente. Me dice de Pocho, porque me decía Pocho por Perón, ¿no? Pocho, ¿querés comer una milanesa? Le digo, no, después, después. Y me puse el mame y empecé a mirar juegos y encontré este juego y me enamoré del protagonista, que en ese momento yo pensé que era una dama, pensé que era una chica pelirroja. Pelirroja, ustedes saben que las chicas pelirrojas son hermosas, ¿no? Las escocesas, por ejemplo. Uno puede beberse una botella de escocesa todos los días a la mañana. Pero bueno, resulta que no, que era un ninja, que era un ninja japonés y no sé por qué un ninja japonés va a tener un pelo rojo. Me traicionó, SNK me hiciste una fea, SNK, me hiciste una fea. Hoy vamos a jugar Sasuke vs. Commander, un juego de 1980. Y aunque me haya hecho una fea, yo vine de un slam. Vengo de leer poesía, vengo de emborracharme. Así que quiero repetir esa vieja réplica que fue la conversación con mi padre, pero en este caso con ustedes. Así que bueno, enamorado estoy de los gráficos y de la truchada de este juego, que no es otra cosa que una especie de shooter, gallery shooter, Space Invader, réplica de Space Invader, o del Fénix, o de lo que sea. Pero con un pelirrojo que me terminó robando el corazón. Genioon, Kikaku. Protegé mi vida de los ninjas, le dicen a Sasuke. Bueno, Sasuke, Sasuke, Sasuke. Como verán, los muchachos caen. Uno los mata y caen, ¿no? Es muy difícil este juego. Es muy difícil. Es uno de los primeros juegos con jefes. Con voces. No sé si es el primero, ¿eh? No sé si es el primero. Ahora, no sé si vamos a llegar a ver el jefe. Yo soy muy gargón. Muy cargón soy. Bueno, bueno. Bueno, madre, bueno, Saino. Los gráficos, como verán, son una gargada, ¿no? Pero a mí me gustó, cuando los jugué en ese momento, me gustó tanto. Porque a mí me gustan estos gráficos simples, ¿no? Planos propios de la primera época de los videojuegos. Me gusta. ¿Qué le va a hacer? Si me gusta, me gusta. Esto no voy a andar negando vuestro cariño, ¿no? Tampoco. Así que, bueno. Cuestión de tener un poco de paciencia y acribillar a los monstruos. Ahí vemos al jefe. Miren el ninja este. Miren el ninja. O es un samurái. Viene con rayos y truenos, como Raider. Y nos viene a atacar. Y yo estoy un borracho, pero... ¡Tomá! En tu cara, hijo de... ¡Uy! ¡Tomá! Bueno. Esa, lola. Pero no me dan respiro. Pero no me dan ni tiempo de moverme. Bueno. Así todo. Así todo es el puntaje más alto que hice. Miren cómo se cae Sasuke. Y así termina este juego. Este fue Sasuke versus Commander. Y espero que les haya gustado de SNK1980. Epimundo dignifica, guaches. ¡Gracias!